Ya estamos en comunicación telefónica con Fiamma Silva, ella es vecina de Villa Gaucho y nos va a contar acerca de este comunicado que emitieron alegando falta de políticas sociales. ¿Cómo está Fiamma? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por atendernos y bienvenida a la radio del canal de Leco. Bueno, Fiamma, a ver, queremos conocer un poco cuál ha sido la necesidad y el espíritu de este comunicado que tenemos entendido, se lo han acercado al jefe comunal. Sí, así es. Bueno, primero que nada el comunicado fue armado por la Mesa Barrial de Villa Gaucho, Palermo y Selvetti, que está compuesta, bueno, por vecinos, vecinas, por algunas organizaciones que estamos presentes en el territorio, la Escuela 32, la Escuela 14, el Jardín 926, el Banco de Alimentos y algunos programas de extensión también que ya estuvieron participando de diferentes proyectos en el barrio. Y el comunicado, básicamente, lo que nosotros estamos viendo es que, desde que empezó la cuarentena, los centros comunitarios y los centros integrador comunitario, lo que se llama SIC, han permanecido cerrados. Y, entonces, esto implica que un montón de demandas sociales, un montón de cuestiones de necesidades, que encima, bueno, con la cuarentena, con la pandemia, surgen un montón de otras cuestiones, quedan un poco sin reparo, digamos. Si bien, bueno, se implementó lo que es la plataforma virtual para acceder a las ayudas del municipio, muchas veces la plataforma es inaccesible, o la gente por ahí no cuenta con Internet, no cuenta con tecnología suficiente, y hay un montón de cuestiones de alimentos y de otras necesidades también que van surgiendo que no son atendidas. Bien, estás hablando, perdón, de la cuestión netamente aquí de la jurisdicción de Tandil, digamos, de la ayuda que puede emanar desde el municipio. ¿Cómo? Estás hablando en particular de las ayudas que pueden llegar a obtener los vecinos netamente desde el municipio, nada que tenga que ver con provincia y nación. Claro, nosotros nos referimos en realidad al accionar del municipio, sobre todo a cómo ha estado funcionando la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, lo que anteriormente se llamaba Desarrollo Social, que bueno, siempre tuvo una presencia en los barrios con los centros comunitarios, que es diferente a lo que son los CESAC o Centros de Salud, porque los centros de salud atienden específicamente cuestiones de salud, si bien reciben alimentos, reciben para atender aquellos casos de personas, no sé, con bajo peso, sobrepeso, problemas de alimentación, personas que presentan, digamos, algún tipo de enfermedad y que están siendo, digamos, acompañadas por esa enfermedad. Pero después, los CESAC, sí. Sí, no han sido alcanzados, digo, los vecinos a cual vos estás representando en este momento, por ayudas de provincia, de nación, recordemos también que en las escuelas se les dan bolsones a los chicos cada 15 días, las ayudas, las tarjetas alimentarias, los comedores, ¿no han recibido ningún tipo de ayuda desde el nivel provincia y nación? Sí, claro. Lo que pasa es que eso no alcanza. Vos fijate que en este contexto hay muchas familias que no pueden salir a trabajar, familias, sobre todo en los barrios populares, sabemos que vivimos al día, que no hay un sueldo asegurado, digamos, para mantenernos en casa calentitos, como sí puede pasar tal vez en otros sectores de la ciudad, o en otros sectores sociales también. Bien. Nosotros estamos refiriéndonos que en realidad todo eso que se está implementando está bien, pero donde hacemos foco también es en la política municipal. Si bien sí se han recibido ayudas, se han implementado diferentes programas a nivel nacional, a nivel provincial también, lo que nosotros criticamos básicamente es esto de la permanencia cerrada de las instituciones municipales del barrio. Estás hablando, bueno, a ver, de los centros comunitarios. Ahora, nosotros tenemos entendido que Desarrollo Humano y Hábitat, a través de lo que es el área de abordaje territorial, abrió durante algunas semanas para entregar los módulos alimentarios, específicamente en determinados días y en determinados barrios, bueno, para evitar que todos los días la gente se congregue, abrió determinados días. ¿Ustedes no pudieron acceder o en Villa Gaucho directamente no se abrió durante ningún día? Sí, se abrió, lo que pasa que desde, ya vamos casi 60 días de cuarentena, dos meses, se abrió dos veces, dos días específicamente, para lo que es la entrega de los bolsones de mercadería. Además, esa gente que retiraba la mercadería tenía que acceder a través de la plataforma y anotarse a través de ese sistema y muchas veces las personas no cuentan o con tecnología suficiente, un celular, acceso a internet o hasta mismo el acceso a la información. Muchas veces los vecinos no sabíamos, no sabían qué día se entregaba la mercadería, quiénes pueden acceder y quiénes no. Tenemos vecinos que también por recibir tal vez alguna otra ayuda municipal. Y ningún, perdón, se llama, y ningún referente precisamente de la comisión del barrio podía, o sea, nadie en el barrio tiene acceso a una computadora como para poder colaborar y, bueno, y ayudar a que esta asistencia se centralice en enviar un mail o en enviar un mail comunitario o en ayudarlos a enviar un mail individual. Ninguno tiene WhatsApp para mandar un mensaje porque lo de los celulares, a ver, uno lo entiende, pero la verdad que en este país hay, cada habitante tiene un celular y un número de celular impresionante. Digo, pero nadie pudo acceder de ninguna manera y bajo ninguna navía a desarrollo humano y hábitat. Sí, claro. Nosotros las organizaciones, como también los trabajadores de las escuelas y de cada institución, hemos estado colaborando en ayudar a las personas a poder acceder a Internet con nuestros celulares personales y para que puedan anotarse a través de la página, pero lo que hablamos en realidad es que la respuesta principal, el actor principal que tiene que estar atendiendo acá es el Estado, ¿no? Entonces, el reclamo va hacia ahí. Nosotros como organizaciones podemos ayudar, podemos colaborar, pero la demanda y quien tiene que estar presente es el Estado. El Estado municipal. El Estado municipal. Puntualmente, Fiamma, ¿qué solicitan? Porque ya nos dijiste que se entregaron bolsones, se necesitan más bolsones, ¿cuál es el reclamo puntual? El reclamo puntual va, en realidad, por esto de, pedimos que abran los SIC, porque en los SIC, además de alimentos, que si bien es la primera necesidad, hoy en día falta el alimento muchas veces en las casas, por eso también a las organizaciones se nos han triplicado las demandas de alimentos en los comedores, en las copas de leche que hacemos, pero principalmente el reclamo es por la apertura de los SIC, no solo por alimentos, sino también por todas esas otras necesidades que van surgiendo. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, lo que tiene que ver con subsidios de alquiler que se venían sosteniendo o que ahora las personas empiezan a necesitar y eso no tiene una respuesta, o, por ejemplo, lo que tiene que ver con desagotes del pozo, ya que hay muchos sectores de la ciudad que no tienen clacas, ayudas económicas que van surgiendo, lo que tiene que ver, en realidad, con la presencia del Estado en los barrios de Tandil. Sí, digamos, todo lo que descentraliza en los centros comunitarios, la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat. Básicamente, la apertura de estos locales es para solicitar eso. Claro. Bien. Fiamma, te agradecemos mucho esta comunicación con la tele y la radio del eco. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio. Por favor, muy amable, buena jornada. Fiamma Silva es referente de Villa Gaucho, bueno, contando acerca de este petitorio que le han trasladado al Intendente Miguel Ángel Lungui para que específicamente los centros comunitarios estén abiertos, puedan abrir sus puertas para, bueno, otorgar la ayuda social desde el Estado local, digamos, el apéndice del Estado local, porque el Estado Nacional, a través de ANSES, por lo que vemos hoy en nuestro diario, que llega a 9,6 familias de cada 10. Así que entendemos que hay muchísimas familias contempladas. Y también recordemos que hace unos días, bueno, hubo un gran contrapunto porque desde Desarrollo Humano y Hábitat se dijo que lo que no querían era superponer ayuda a personas que ya están recibiendo de provincia o de nación. Claro, porque ha aumentado muchísimo la demanda. Claro, sí gestionar hacia otro sector que es el que no vemos, que no pide, que no reclama. Claro, y que está necesitando. Y que está, la verdad, necesitando.